El lobo, al o la perla A la mierda, al o la perla Olo la perla, ok, ok Y se lo damos en 3, 2, 1 Si, cuando ya no soy tu papi En la perla hay gente que arregla moto Y te mato al estilo Kawasaki Dale Loco, tu te internas con ese color de piel Tu te has fumado toda la perla, negra Che Pero que si hermano, te doy la razón 8x8, 8x8, 8x8 Oye tarado, es que una línea le regalaba Soy lo mejor de dos mundos El límite entre San Miguel y El Callao Dale Pero quedas callao Porque en la punta no encuentras nivel tan underground Che Tienes que entender, hermano, que es el óvalo Ahí solamente paramos los lobos mayores Dale Y eso que no lo entiendes tú Porque desgraciadamente tú te digas Tienes una iniciativa Mala pero es de por vida Yo estaba en los tiempos de antes cuando se hacía mordida Cambio Se hacía mordida al instante En el óvalo la perla buscando carbón Y yo encontré el diamante Que está hablando óvalo baboso Si te drogas ahí No es un óvalo Es tu círculo vicioso Sigue No te diste cuenta que voy a matar Porque viene su lóvalo y no sabe ni empezar El huevón es tan sano al entrar Que va luego lo tiene que agarrarse de la mano Porque no sabe cruzar Dale Yo sí sé cruzar, hermano, yo le he convocado Me conozco todos los puntos de ese lado Pero no sabes de lo que estamos hablando Porque tu nivel solo es muy cuadrado No ha salido de tu cuadra Yo te descuadro Hermano, es punta de palabras Yo te taladro Déjalo punta del óvalo Y vas a entender cómo es que se partan dos cablos Che Que tiene que ver Ya ves que no suena Me gano en el óvalo del callao En el de Breña Que está hablando Es recuerdo El óvalo tiene lado ¿Se han dado cuenta que no es el cuerdo? ¡Dale! Está jugado mi bro Porque esto solamente es una puta terminación Yo mentí en ese óvalo a todos los contrincantes Y el óvalo lo convertí en el círculo de Dante Bueno, apláudele, nega Porque si no, no, el estratega no se juega En ese óvalo giramos todos nega Solo que tú no ves las caras de la moneda Por eso es que no queda Algunos juegan póker en esa misma vereda Yo he conocido a la gente que se suceda Pero yo voy a soltar rimas pa' quien entender lo pueda ¡Tieeeempo! Jurados Ya lo saben Tienen derecho a una réplica Jurado, ven 3, 2, 1 ¡Pasasaje! ¡Grandes, José, te amamos! ¡Ruke, te mueve!